Lloré por vos, sentí tu adiós No es una pena, va por ti No es una pena, morir así Amor, se terminó No es una pena, caer una y otra vez No es una pena, alimentar tu ser Te vi, de más, porque te vas No es una pena, deber enlace de pasión No es una pena, destrozarse el corazón Lloré por vos Sentí tu adiós No es una pena, va por ti No es una pena, morir así 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 No es una pena, morir así